Tigres continúa con su hegemonía en la Liga MX Femenil tras conseguir su tercer título y quinta final en seis torneos. Nuevamente lograron coronarse, ahora por fin en el estadio universitario, lamentablemente sin aficionados, por vía de penales contra su acérrimo rival, las rechadas del Monterrey. Ahora es un nuevo torneo, otra oportunidad para que los 17 equipos logren romper esa hegemonía, o que Tigres continúe repitiendo la corona. Es por eso que en el Guardianes 2021 los equipos hicieron múltiples movimientos, con el fin de conseguir el principal objetivo, el título de Liga, o al menos superar su participación del torneo anterior. En este video vamos a repasar los principales movimientos de la Liga MX Femenil para el Guardianes 2021. Empezamos con las bravas de Juárez, que cambiaron de técnico. Gavino Amparán dejará su puesto y su reemplazo es Cristina González. Además sumaron ciertas bajas, entre ellas la de la mediocampista Selena Castillo, la lateral Alexia Frías y la arquera Stephanie Jiménez. Esta última ahora jugará para el Atlético de San Luis. Su carta aún pertenece a Tigres. Continuamos con las chivas rayadas del Guadalajara, que ha sido uno de los clubes con más bajas. Empezamos con las incorporaciones. Gabi Valenzuela y Carol Bernal fueron las dos altas más importantes. Por parte de las bajas, Nicole Pérez, Andrea Sánchez y María Sánchez salen de la institución y ahora jugarán en la Sultana del Norte con los equipos regios. Además, se confirmó la baja nuevamente de Norma Palafox. La delantera volverá a participar en el hexatlón de Estados Unidos, pero en esta ocasión no regresará a la institución para la apertura 2021. Ahora tendrá que reportar con las tusas del Pachuca. Hablando del Pachuca, el club decidió cambiar de entrenadora. Eva Espejo deja su cargo y su sustituta es María Antonia Ispeña, exfotbolista española. Pasamos con las subcampeonas, las rayadas del Monterrey. Incorporaron a la lateral izquierda de 26 años, Andrea Sánchez, y la mediocampista ofensiva de 19 años, Nicole Pérez, ambas provenientes de las chivas rayadas del Guadalajara. Por parte de las bajas salen del club Tania Samarsic, Karol Bernal, Lucía Rodríguez y Dinora Garza. Estas últimas dos jugarán ahora con los Pumas. Las campeonas hicieron solamente dos movimientos. Anunciaron la incorporación de la mediocampista de 24 años de edad, provenientes de las chivas María Sánchez, además de la baja de Mia Suazua, que jugará cedida en Juárez. A continuación, verán más movimientos hechos en este mercado de transferencias de la Liga MX Femenil para el Guardianes 2021. ¡Gracias! 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 para el Guardianes 2021. Ahora, con los movimientos dados y cómo quedaron las plantillas de los clubes, ¿cuál es su pronóstico para este Guardianes 2021? Las favoritas, como siempre, radican en un grupo selecto de equipos. La favorita número uno es la campeona Tigre, seguida de su acérrimo rival, Las Rayadas del Monterrey. Después viene el América y el Atlas. Por último se encuentran las Chivas, Pachuca y Pumas. La sorpresa puede volver a ser el Querétaro, que el torneo anterior sorprendió a propios extraños llegando a las semifinales. Otras sorpresas pueden ser el Cruz Azul, el Santos Laguna, Mazatlán y Toluca. Esperemos que el Guardianes 2021 nos regale muchas alegrías y goles por gritar. Antes de terminar el video, inició, lastimosamente, el torneo Guardianes 2021 de la Liga MX Femenil con luto por insensible fallecimiento del entrenador de Santos, Martín Pérez, de 57 años de edad. Mi más sentido pésame para los familiares y amigos ante esta irreparable pérdida. Parte de la información recolectada para este video proviene de las cuentas de Twitter de MXDraft y Campeonas MX. Muy buenas cuentas informativas de fútbol, de traspasos y de la Liga MX Femenil respectivamente. Muchas gracias por ver el video. Si les gustó, dejen su like y suscríbanse al canal. Bye.